¿Qué pasa con los vehículos de movilidad personal y vehículos de movilidad personal? ¿Qué pasa con los vehículos de movilidad personal y vehículos de movilidad personal? Pues sale a la luz en cuanto se apruebe. Bien, como ya os decía en desterrado a la bestia 343 esa maniobra de adelantamiento no se podía hacer. bajo esta secuencia os dije que no se podía hacer bueno pues vamos a ver la secuencia y luego vamos a decir cómo queda el texto articulado y si podremos o no podemos hacerlo vamos a verla estamos en una carreterita con unas vallas mal puestas aquí que afectan al guardarraíl un desastre bueno y veis que llevo delante un tractor bueno podemos adelantar a un tractor en una línea oficial continua que va despacito en este caso 27 kilómetros hora donde podría circular por ejemplo a 90 kilómetros por hora se puede adelantar bueno la respuesta es que no es que no podemos adelantarlo lo que sí es cierto que el tractor debería bueno no podemos adelantarlo salvo alguno que quiera hacer una burrada como ha hecho este vale que me ha adelantado a mí y al tractor bueno ya habéis visto la secuencia el texto del reglamento general de circulación del 88 primero actualmente dice cuando en un tramo de vía en el que esté previo de adelantar se encuentra inmovilizado un vehículo que en todo o en parte ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha salvo que la inmovilización venga impuesta por necesidad del tráfico podrá ser rebasado aunque para ello haya que ocupar la parte de la calzada reservada al sentido contrario después de haberse certificado de que puede realizar de que puede que se puede realizar la maniobra sin peligro y luego dice punto y seguido y ahí vienen los cambios con idénticos requisitos se podrá adelantar a los conductores de bicicletas ciclos ciclomotores peatones animales y vehículos de tracción animal cuando por la velocidad que circulan puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general bien en el punto segundo del artículo 88 hacía referencia al artículo 65 4 c calificándola como grave eso ya no procede evidentemente había que cambiarlo porque eso no procedía aprovechando la reforma 14 que se pretende en el reglamento general de circulación y que bajo leal saber y entender no me queda otra opción que felicitar a la dirección general de tráfico o a los autores de la intención de esta reforma vale porque van a darle más prioridad al tráfico y va a depositar confianza en los conductores como ya estaba haciendo con otro tipo de vehículos para el adelantamiento ese ese punto y seguido con idénticos requisitos nos quedará de la siguiente forma con idénticos requisitos se podrá adelantar a conductores de bicicletas esto ya venía ciclos ciclomotores y ahora viene vehículos de movilidad personal este concepto se incorpora en la reforma del reglamento general de circulación peatones animales vehículos de tracción animal que ya existían y otro nuevo concepto otro nuevo tipo de vehículo que podemos adelantar que son y vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos cuando por la velocidad que circulan puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general y en el punto segundo de la ley se reforma la referencia a la ley de seguridad vial en la calificación como grave estableciéndose en el artículo 76 de que anteriormente se ponía en uno que ya no existía no era eso 65 4 por lo tanto creo que esa reforma la reforma 14 del reglamento general de circulación va en una línea de progresión en la mejora de la seguridad vial deposita confianza en los conductores y no tiene por qué incidir gravemente en la seguridad de los ciudadanos si somos inteligentes y la usamos pues bajo esa premisa fundamental que que puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general que puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general felicitar a la dirección general de tráfico o a los autores de este punto 14 de la reforma porque no sólo estoy a favor de ello sino que creo que va a ser un beneficio enorme para nuestra seguridad y nuestra movilidad creando retenciones mucho más cortas pudiendo generar adelantamientos generando mayor fluidez y evitando esas colisiones por alcance que se pueden llegar a producir como consecuencia de no adelantar a un vehículo tractor de estas características o un vehículo movilidad personal pero especialmente a los vehículos especiales del tipo tractor agrícola. Nada más esperamos que la reforma 14 se consolide y que el artículo 88 primero sea reformado en las intenciones que la reforma tiene. modelidad personal, la reforma responsabilidad col